Lourdes Sánchez dio la noticia más feliz. La bailarina y conductora argentina sorprendió con esta revelación. Lourdes Sánchez comentó hace unos meses que está muy feliz por ser convocada por primera vez para ser parte del Carnaval de Corrientes, su provincia natal. Es por eso que desde que aceptó comenzó un entrenamiento especial y este viernes hizo un importante paso. Chicos, estoy muy emocionada, hoy arranco Ballroom, vuelvo a las pistas, expresó entusiasmada Lourdes Sánchez desde su cuenta oficial de Instagram. Luego, la mujer del chato Prada mostró un placar repleto de calzados espellales para lucirse con sus movimientos. Acá tengo mis zapatulis de baile. Bueno, voy a elegir con qué bailar, me parece que estos son los más cómodos. Lourdes Sánchez mostró algunos momentos de su clase y luego contó cómo quedó. Ay, mamita querida. Estoy rota, estaba oxidada. El tema de mi comparsa este año es la samba. Entonces estoy estudiando todo tipo de samba. Hoy Ballroom, mañana samba brasilera con una profe brasilera, capa total. Así como me ves, Lulu es muy responsable. A mí me gusta estudiar lo que voy a hacer, prepararme, no ir al tuntún, advirtió la influencer. Y agregó picante, fiel a su estilo. Les digo, porque siempre está la arañita ahí que dice ay, pero ella vive en Buenos Aires, ¿cómo va a ensayar? ¿Va a estar acá en enero para ensayar? Porque el carnaval es en corrientes, yo vivo acá en Buenos Aires. Amor, desde mayo que me estoy preparando, están hablando con una profesional, cerró la pareja de Prada acerca de este desafío que la mantiene muy ocupada y entusiasmada. La inesperada confesión de Lourdes Sánchez. En diálogo con la revista Gente, la famosa bailarina recordó uno de los momentos más difíciles a nivel personal, ya que debió someterse a una cirugía de urgencia en la cual debieron extirparle el vaso y las trompas de falopio. Estuve a un paso de la muerte, relató conmocionada. En base a lo vivido, la reconocida animadora reflexionó cuál fue el importante cambio que generó esta experiencia tan difícil. Cuando eso pasa, valorás mucho más todo, hasta lo insignificante o las pequeñas cosas cotidianas. Y cerró, hoy estoy bien. Me hago estudios cada seis meses, me cuido mucho, tomé otra conciencia. Ahora todo me parece liviano, no me hago mala sangre.